¡Suscríbete al canal! Los jóvenes enamorados decidieron dar el siguiente gran paso y se casaron en una boda íntima frente a sus familiares y seres queridos. Lejos de recibir felicitaciones por parte de sus seguidores, le llovieron críticas a pesar de que en la boda se respetaron las medidas sanitarias. Como era de esperarse, las críticas llegaron casi de inmediato luego de que surgiera la noticia del matrimonio y ahora han comenzado a atacar y señalar de irresponsable a la cantante. Es así como los medios y miles de personas han especulado que Camila Fernández se encuentre embarazada. Fue el pasado 1 de agosto que la hija del potrillo y Francisco Barbas se casaron en la parroquia San Martín de Porres en Guadalajara, Jalisco. Sin duda, esto sorprendió a todo México, ya que esta boda se llevó a cabo en plena cuarentena y a tan solo 9 meses de haber comenzado su relación. Algo que también causó gran confusión fue que a principios de año, Camila en una entrevista confesó estar muy enamorada pero que no se veía en casa con un niño ya que solo tiene 22 años. Y es que a pesar de que en su boda se respetaron las medidas sanitarias que corresponden, los usuarios de redes sociales la calificaron como alguien irresponsable. Además, en su cuenta de Instagram, su última publicación no tiene nada que ver con la boda, por lo que las cosas parecieron mucho más extrañas. Por otro lado, algo que también ha causado gran impresión es que su abuelo, don Vicente Fernández, no asistió a la ceremonia y aún no se ha explicado el por qué.